Me faltaba despejar un poco, pero bueno, la intención era que despejáramos con él ahí en su casa, y se movió. Y de hecho, bueno, algunas de las autoridades, como era en los poderes, en la catedral Mesa, querían ver el que se desplazara el día 6 para que nos viera allá. Pero les diría, son propuestas que ellos, asociaciones, están recibiendo y van a ser. O sea, ya realmente ellos son los que van a decir, bueno, y van a ver a dónde van a estar. En la roquia, en la roquia, en la roquia, en la roquia. ¿Qué sabes de los materiales? ¿Cuánto tiempo más o menos es el que no te ves? Los materiales son materiales innovadores, los de acabado, son formulados con arte. Morpix Group, como casa productora, también innova y hace formulaciones. Resinas epóxicas que sí te andan perdurando entre los 200 y los 300 años. La pintura sí tiene que darse mantenimiento, pero los materiales, bajo un cierto tiempo, unos 200 años, pueden mantenerse y también se le puede ir dando un acabado. Pero sí está diseñado para exteriores y son materiales muy resistentes e innovadores en la industria plástica. Los materiales son materiales muy resistentes y son materiales muy resistentes y son materiales muy resistentes. Te voy a pedir que bajes un video en YouTube que se llama Niño Dios con Arte. Niño Dios con Arte, donde vas a poder ver el paso a paso y el detrás de las cámaras, cómo se hizo esta producción desde hace ya seis meses. Lo idealizamos, tres meses lo materializamos. En este video que dice Niño Dios con Arte, podrás ver precisamente el paso a paso y entender la iniciativa, porque esto se consigue como una iniciativa donde queremos reunir a todos, a gobierno, a empresa, a ciudadanía, para voltear a ver nuestras tradiciones. Está muy bien que anden inaugurando y celebrando con árboles majestosos y santacloses. Está padre, ¿no? Nosotros no estamos en contra de eso. Las modas son irresistibles. Pero lo que sí está mal es que olvidemos cuáles son nuestras raíces, cuáles son nuestras tradiciones. A muchos de nosotros de ahí nos traía el Niño Dios, hoy ya las tablets o las trae Santa Claus. Entonces se ha venido modificando esto y creemos que no debe ser así. Está bien que adoptemos ideologías y modas extranjeras, siempre y cuando no hablemos el lugar que se merece a nuestra tradición, porque es increíble que en otros lugares del mundo nos volteen a ver y se den cuenta que estamos llenos de tanta mística y de tanta tradición que se ha generado de generación en generación. Y que nosotros, los propios mexicanos, en particular las autoridades, los gobiernos, no alenten, no animen a celebrarlas. Se me hace un poco equivocada esa idea. Esperamos que se sumen a esta iniciativa. Bienvenidas las propuestas, bienvenidas las empresas, el gobierno, a sumarse y a llevar esta iniciativa, ¿por qué no?, a exponerla a otras partes del mundo. Digo, si de otras partes del mundo nos traen las vacas que se ponen en reforma y se pintan de colores, las esculturas monumentales. Creo que tenemos la misma calidad que cualquier otro artista del mundo como para poder llevar nuestro arte. En México es el único país del mundo donde celebramos el día 2 de febrero con tanta fe y devoción, es decir, al niño Dios, el día de la Candelaria. Es el único país en el mundo donde lo hacemos de esa manera. Y creemos que tenemos que impulsar este tipo de festividades más allá de una simple ceremonia religiosa. Creo que es bueno heredarlo y está en nosotros el poderlo llevar a cabo.